Música Fue por una discusión con el Fernando Brondinero Allá todo el mundo está detentivo y todo el mundo sabe Entonces nos llamamos de discusión Él salió con un machete Y si me diais palabras de una vez me entró machete Así que me tiró por todo el medio ¿Qué cantidad de ganas? 15 mil pesos yo le presté a mi mi hijo Hace como dos meses que no me lo puedo ¿No te quiere pagar? No me quiere pagar ¿No te puso algo en garantía? No ¿Pero dinero? No ¿Dónde lo robó eso? Ahí en el sector Vita del Valle ¿Cuándo él tenía un machetazo? ¿Qué te dijo? No, no, porque aquí me entró machetazo En principiadas la gente de una vez se metió de San Martín ¿Pero ya usted le había... ¿Cómo le dije a lo cobrar? ¿Cómo lo cobraron? Sí, en varias ocasiones le había dado a cobrar En muchas ocasiones Y siempre me ponía un cuero un día Y nunca me lo daba el dinero ¿Y entonces? ¿Qué le está detenido? No, aprendió la huida Yo vine a poner la tereña Porque ella aprendió la huida de una... ¿Dónde fue ocurrido eso? Visita del Valle ¿Qué te espera entonces de las autoridades? No, justicia Yo quiero justicia Porque en vez de ahí intentó matarme Como me hice eso Me escuchaba y peco eso Porque me tiró a matarme ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas tú a esto? De Rereya ¿Pero es él? Sí ¿Cómo es el nombre de él? Este es el Valle Bonilla Salazar ¿Y el nombre de él? Germán Cruz De la Cruz Contrera De la Cruz Contrera De la Cruz Contrera 假 Encuentrera